Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Ya son las siete de la mañana, treinta y ocho minutos, y a esta hora vamos a marcarle al instituto más reconocido del mundo. Milford. Milford. Marcando. ¿Aló? ¿Aló? Esperando que nos saludemos. ¿Aló? Hola. ¿Qué ha habido? Bien, ¿y tú? Bien, lindo. Me esperan un momentico, yo pongo en bajo la arepa. Hola, lindo, ¿cómo estás? Anda, anda. Me alegra. Un momento, por favor. Bueno. ¿Se quemó? ¿Aló? ¿Listo? Perfecto. La arepita ya. En lento sábado está rico. ¿Por qué está hablando así, Maxito? No, no, es que me dijeron que la semana pasada contesté muy feo, entonces que calentara la voz antes de decir algo. Ay, que tomara miel. Eso sí, eso. Entonces tomé miel con ron y miren cómo quedó el ala... La are... Maxito. Mientras se la calienta, ¿puede compartir su investigación? Claro que sí, David, me recuerda, por favor, el tema del día para que el Bademecum Digital encuentre una... Cualquier cosa, pues. Maxito, esos hábitos que usted tiene o que le conoce a alguien y que no son tan chéveres, son complejos, la verdad. ¿Sí? Sí. Hábitos no tan chéveres, complejos, la verdad. No tan chéveres, complejos. A ver. Métale cascar. No, mentira. Métale roncar. Chascar. Roncar. Roncar, 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 roncar. Listo. Igual ya aquí salió un estudio, pues a pesar de todo lo que le sigamos metiendo, que titula, para ser agradable hoy mismo. ¡Hoy mismo! Por si usted es de los molestos que se cortan las uñas en el colectivo y le clava a los uñeros a la gente en los ojos, este estudio le va a enseñar para ser agradable hoy mismo. ¡Hoy mismo! Vamos con un extra para empezar este estudio. ¡Extra, extra! ¡Nos va a enseñar a ser mejor personas para ser agradable hoy mismo! Sea, sea usted, sea su merced, sean las mercedes los que saludan en todas partes al llegar, desde el padero de buses, portería de la unidad, ascensor, etc, etc. Regalo una sonrisa, va a ver que se la devuelven. Ah, una sonrisa, sí, pero un saludo. Sí. ¿Amera? Yo saludo. Claro que sí. En el ascensor, en la manzana. En el ascensor a veces cuesta. Yo saludo, pero que me rieguen saludos, no. Paradero. No, no, no. Mínimo alza en la ceja, pues. Ah, bueno, sí, claro. Buenas. ¿Y ya? Una sonrisa y se la devuelven. Buenas, 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 buenas. Y la gente dice, ¿qué tan agradable es? ¿Cómo saludó? ¿Cómo saludó? Voy a hacerlo yo ahora. David saludó y es de la farándula. Increíble lo sencillo. Increíble, sí, sí, sí. Pero con propiedad, eso sí. El agradable saluda, aunque sea con ceja, con propiedad, no con la cabeza agachada y la cejita como... Oh, bueno. Oh, bueno. Ese no está nada. Sí, sí, o saluda con toda o no saluda. Eso sí, con toda o no. Sí. Buenos días. Sí. Buenos... Oh, wow. Pero, ¿qué dice? Me saludó, me dijo que me quitaran. O hasta en el bus, ¿no? Hay gente que pasa la registradora y dice, buenos días. Sí. Ay, qué agradable, lo amo. Sí, lo amo. Y todo el bus alunido. Pero ahí tenía muy de cara entre el agradable y el agresivo, que es cuando alguien saluda y no responde. Dice, dije que buenos días. Uy, ese es muy piro. Sí. Pero ese ya es el vendedor ambulante, no es el usuario de bus. Hay artistas de bus que dicen, buenos días. Entonces, qué pena interrumpirlos. Y después, gracias por el aplauso. Ah, sí, así con... Con sarcasmo. Después, ¿qué? Porque uno se subió armado a robar. Y no a canta. Uy, no, ese no, 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 no. ¡Pollo! No, no, Dios mío, no. Para ser agradable hoy mismo. Ay, sí, qué bonito de saludar y ser saludado. ¡Mismo! Top número 10. Bájele al pachulí o a la loción penetrante de 5.000 que siempre usa. ¡Mismo! Gracias. Gracias. Ah, pero entonces, si es costosa, entonces es una maravilla. Sí, Toño, lastimosamente. Lastimosamente, sí. Yo uso 5.000, pero yo no salgo a ninguna parte. ¿No es lo mismo eso? ¿No es lo mismo dejar el caminito de alcohol con algo de aroma que dejarlo con solo aroma? Eso, si tiene caminito de alcohol, pues échese solo un poquitico. Exacto. Y ya, como ve, huele medio, como alcoholcito, pero lindo, pero ya penetrante, así. ¿Eso era enjuague bucal o eso era perfume? No queda con la duda. Pero pongo una vaca para motil. Disculpen, Rockefeller. Pachulín. Sí. No, bueno, en fin. Para ser agradable hoy mismo. ¡Hoy mismo! Top número 9. Invita a Tinto, así sea de la greca comunal en la empresa. ¡Uy! Ese sí cae bien. Pues sí, estálo y ya. ¡Agradable! Uy, sí, que no le digan caminos como un Tinto, así sea de la greca. ¡Uf! ¡Ey, muchachos! ¿Qué tal? ¿Un Tintico o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo es el tono? ¿Cómo es el tono? ¡Ey, muchachos! ¿Un Tintico o qué? Voy a practicar. ¡Luk, luk, 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 luk! ¡Ey, qué tal, muchachos! ¿Un Tintico o qué? ¡Claro que sí, David! ¡Vamos dos por Tintico! ¡Eso! Yo no le creería. Yo diría a este, ¿qué le pasó? ¿Un azúcar? ¿Un azúcar dos o qué? ¡Miren qué actitud! ¡Qué actitud! Para invitar a Tintico. Estoy feliz. Estoy feliz. Para ser agradable. ¡Tengo una hecha de su vigencia! ¿O qué? Bueno, bueno, ya, ya, ya. Ya, ya, suficiente. David, invítenme a agua. ¡Ey, Toño! ¿Agüita o qué? David, invítame a motel. A motel, a ver. ¡Mariate! ¿Vamos a moteliar o qué? ¡Qué actitud! ¡Nadie dice que no! ¡No sé! ¡Nadie! ¡Qué actitud arrolladora para lunes! A mí me salen con esa y ya corro para el otro lado. Hasta para los insultos. ¡No, sirve! ¡Ey! ¿Eres un piro o qué? ¡Excelente, David! ¡Ok! Para ser agradable hoy mismo. ¡Hoy mismo! ¡Top número 8! ¡Ok! Recoja a los compañeros o personajes del mismo edificio de oficinas que va viendo en los paraderos. ¡Claro! No los deje ahí con la mirada de... Mira Javier, adiós. 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 Pero yo no sé, a veces es tan bobo porque yo dudo si recojo a alguien que va en la mitad de la emisora a la 30 que son como unas tres cuadras. Pero ¿por qué la duda? Y ya van en la mitad, yo digo, más se demora... ¡Uy, qué raón! ¡Uy, qué raón! ¡Ay, Dios mío! O sea, yo sí saludo, pero prefiero que... ¡Uy, no! O sea, a todos los les pasa de largo en el carro faltando tres cuadras. Pero pito y saludo. ¡Uy! Ah, bueno, ah, bueno, bueno, sí, sí, sí. ¡Qué raón! Sí, la gente como con ese juanete después de la jornada laboral, tres cuadritas, son tres cuadritas, bendito sea mi Dios. Claro que sí, hacen la diferencia. Ahí va, Toño, mira, saludo amablemente. ¡Hola, ¿cómo están todos? ¡Ok! ¡No! Para ser agradable. Yo imagino, Toño, por ejemplo, hoy, que Toño venga así a la emisora en el carro, estoy yo viznando, y pito y diga, ¡cuidado, se mojan! ¡Ay, no! Sí, que pare, salude y arranque. La gente como, ¡ay! ¿Te llevó a la emisora o qué? ¡Claro! ¡Claro, Toñitos! Para ser agradable hoy mismo. ¡Mismo! Top número siete. Abandone los piropos callejeros al paso de las seis o siete mujeres que le atraen por cuadra. Eso no es agradable el piropero. Claro. Porque se crea galán y que está mejorando el mundo. Ya eso como que no se abusa tanto, ya no son tan piroperos, mejor. ¿No? Uy, yo he visto unos que se exageran y persiguen y todo. ¿Sobreactuales? Oye, machita, ¿dónde vas? ¿Quién fuera baldosa? ¡Fonerte la cosa! ¡Oye! Para ser agradable hoy mismo. ¡Hoy mismo! Top número seis. Consuele y dé ánimo a los compañeros deprimidos por el lunes o que quizás ya se gastaron la quincena. ¡Ay, ya! ¿Y cómo los consuelen? ¿Qué le pasa? Abacho. ¿Actitud de lunes o qué? Desde las seis a la mañana. Vibra en las mañanas.